¡Suscríbete al canal! 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 Este es otro cucho que se me va a morir. Tiene una cara de ratero que hay. Tiene una cara de que le dio cáncer. No va a sonreír tanto cuando sepa que le toca conducir. Tengo una cara de que me va a robar el camión. No va a dar 9. Me robé en los camiones. Aunque todavía no le he comprado camiones. A ver, yo dónde estoy, voy a ubicar, la mierda, gestionar camiones, no tengo camiones, comprar en línea, necesitas poseer al menos 5 cabinas hasta antes de poder comprar online, joder, ya, 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 ya. Gestionar conductores, a mí, ubicar, dónde están las viejas bonitas, aquí, gestionar camiones, concesionario, escanear, compraje, 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 ражa, compresión, compraje, grabante, pe41, guacamole, 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 guacamole. Muchas gracias por tu follow Gracias y espero que Disfrutes de nuestro Contenido y maravilloso Contenido, contenido ¿O no? ¿Espera que? No Ahí está A ver otra vez Hombre, hombre What the fuck Wow Ahí está 50 Esto Este Este Si 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 Ok Compra Aquí Ok Compra Aquí Ok Compra Aquí Ok Compra Para otra de las viejas Ok Que me estoy quedando como que dormido creo yo Ok 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 Listo Listo La Renault Comprar online El último camión Este Para For you men Eso Comprar Este A este 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 Para Este Para Este Para Madre mía Willy Este Para Este 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 para este 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 ya esta este este para este este para este comprar este para este comprar este para este para y seguimos mawe mawe Scania, Mercedes, hasta DAF compremos DAF también comprar este ya este para este 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 para este este para este para este esta